Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú les dirías a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Tú les dirías a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú les dirías a los hombres Aménse, aménse, aménse Tú les dirías a los hombres Aménse, aménse, aménse Y los hombres se amarán, se amarán, se amarán Y los hombres se amarán, se amarán, se amarán Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor Tú les dirías a los guerreros, unanse, unanse, unanse Tú les dirías a los guerreros, unanse, unanse, unanse Y los guerreros se unirán, se unirán, se unirán Y los guerreros se unirán, se unirán, se unirán Gracias por ver el video.